Ya. Entonces la clase de hoy se llama Creación de Type Classes pero sobre todo tiene que ver con entender Type Class un paso más allá de lo que lo hemos visto hasta ahora. Esta clase es la continuación en el contexto de lo que fue la clase anterior y la anterior a esa en el sentido de que en la anterior nosotros hacíamos creaciones de tipos. Ahora vamos a ver Type Classes recuerdan que estaban los Types y los Type Classes. Entonces es importante siempre entender la diferencia. Eso es la clase de hoy. Vamos a ver brevemente sintaxis, después cuál es el concepto detrás de decir que un tipo va a instanciar de un Type Class y vamos a entender qué se refiere cuando un Type Class es su clase de otro. Vamos a ver el caso de Maybe nuevamente vamos a revisitarlo. recordar que Maybe es un tipo por si acaso aquí igual vamos a ver de cierta manera mencionar tipo creando después vamos a ver cómo crear un Type Class propio uno de Juyete que simplemente dice sí o no y una de las partes más importantes de la clase de hoy es el Type Class Functor Functor que es un Type Class súper importante para de ahora en adelante después terminamos con Kinds que vienen a ser como etiquetas de los tipos o tipos de los tipos de cierta manera también otra forma de decirlo entonces primero que todo recordar que Type Class es distinto a Type no es lo mismo entonces Type puede ser entero Type puede ser Char Type puede ser Maybe pero Type Class nosotros habíamos visto que era Type Class Type Class es un equal es un show es un ord es un num ¿ok? entonces además como aviso como advertencia aquí Type Class a veces se puede parecer un poco en la forma en que lo vamos a presentar se puede parecer un poco a programación orientada a objetos pero son similitudes en ciertas formas de pensar pero no es un análogo ni no es que sea orientada a sus objetos tampoco ¿ya? y y y bueno la sintaxis para definir un nuevo Type Class es inmediatamente les quiero contar que si ustedes quisieran crear por ejemplo el Type Class Equals el Type Class Equals esta sería la sintaxis tendrían que decir Class Equal le están dando el nombre y después le están dando el el tipo que recibe entonces esto es un constructor de tipo después la palabra clave Where y ustedes definen esto es importante ustedes definen las funciones que hay que implementar las que tienen que tener implementadas cualquier tipo que quiera ser una instancia de Equals entonces si supongan que si booleano quiere pertenecer quiere implementar Equals entonces tiene que tener implementado el igual y el distinto y acá de cierta manera se implementaron aquí pero uno los puede volver a implementar también entonces acá se implementó que x igual a y va va a corresponder cuando al negado de x distinto de y y después x distinto de y va a corresponder ser igual al negado de x igual a y entonces en el fondo esta es una definición que un poco se define usando a sí misma porque el primer caso va a dar true cuando no es el otro y el segundo caso va a dar true cuando no es el primero ya entonces ahora vamos a ver como un tipo un type puede ser una instancia de un type class entonces para ver el efecto de un type class en la práctica debemos al menos debemos tener al menos un tipo que pueda instanciar al type class entonces por ejemplo vamos a definir un tipo data luces del del tráfico del semáforo las luces del semáforo entonces tenemos nuestros tres constructores que serían rojo amarillo y verde entonces un traffic light puede corresponder a uno de esos tres entonces justo a continuación de la definición de la estructura de datos vamos a decir que traffic light implementa equals de la siguiente manera y eso se se logra indicando con la siguiente sintaxis diciendo instance que es palabra clave equals que ahí va el type class que uno quiere implementar después va el tipo de datos al que uno se está diferenciando where y después uno implementa cómo va a comportarse el equals en todas las combinaciones de elementos que uno tiene entonces acá esto se implementó de manera bastante eficiente porque solo se implementaron los true o sea cuando cuando en fondo rojo con rojo es true green con green es true yellow con yellow es true cualquier otro caso son distintos entonces la única manera de comparar suena como un poquito redundante y obvio pero esto es una herramienta útil porque después ustedes pueden comparar cuando las luces de un semáforo y de otro semáforo son iguales o distintas ya ustedes pueden haber puesto las reglas que hoy se han querido ustedes se han puesto a inventar una nueva regla que no sé rojo con verde da true o sea alguna cosa loca también hubiese sido posible aquí todo es posible en realidad entonces sobre lo que acabamos de hacer algunas cosas importantes el keyword class es para crear type classes mientras que el keyword instance es para hacer que un tipo sea una instancia de un type class que ya existe no fue necesario implementar el distinto en el semáforo porque esto viene como por consecuencia de que el equals que vimos ya definía el igual en términos del distinto y el distinto en términos del igual ok ahora el haber implementado el equals en traffic light solo habiendo aplicado el igual que es como acá si fija en el pattern matching solo aplicamos el igual nada más entonces habiendo implementado todo el equals completo solo utilizando el igual se conoce como the minimal complete function definition que podemos aplicarlo como mcfd el mcfd va a depender de como fue definido el type class entonces si nosotros hubiésemos definido el equals solo con los contratos que también es posible que quiere decir eso que haber definido el equals habiendo terminado en la segunda línea solamente dejando los dos contratos entonces con eso nosotros decimos que quien quiera pertenecer a equals tiene que implementar esas dos funciones porque yo no las tengo implementadas pero yo solamente les digo cuáles tienen que tener implementadas no sé si a algunos de ustedes chicos se les hace familiar las interfaces en en programación orientada a objetos ¿alguno de ustedes? ¿se han visto interfaces? ya esto se parece un poco a las interfaces en orientación a objetos por si quieren hacer una una conexión con algo que ya pueden manejar de antes ahora si equals solo se hubiese implementado claro con los contratos entonces el mcfd hubiese tenido que requerir implementarlo tanto con el igual como el distinto siguiendo con el ejemplo también podemos hacer que el semáforo sea una instancia de show entonces podemos hacer que instance el typeclass show va a ser implementado en traffic light ok where y ahí entonces hay que definir cómo va a ser el show de red va a decir red light el show de yellow va a ser yellow light el show de green va a decir green light entonces si ustedes implementan esto cuando ustedes acá por ejemplo cuando ustedes quieran imprimir alguno de los constructores con el mecanismo show no va a decir simplemente red yellow o green va a decir el texto que ustedes quisieron poner acá esa es la gran diferencia con respecto a haber puesto deriving o haber puesto instance que el instance tiene más control fino entonces es importante notar que hay una relación entre deriving y hacer instancia manualmente por supuesto lo que les acabo de contar para para equal haber hecho deriving hubiese funcionado igual también nosotros pudimos haber reemplazado todo este instance de equal lo pudimos haber reemplazado con un deriving y hubiese sido idéntico pero esto fue por términos educativos que se lo se lo expresé aquí como sería ¿ya? sin embargo para show haber hecho deriving con show hubiese simplemente entregado como string los mismos constructores y no hubiese entregado el texto un texto más explicativo o más completo por lo tanto con lo que nos podemos quedar de lo que hemos visto hasta ahora es que instanciar sirve para tener control más fino de cómo se desea soportar un typeclass versus el deriving que habíamos visto en clases anteriores ahora vamos a ver a todos si tienen dudas pueden preguntarnos no más chicos ahora vamos a ver cómo un typeclass puede ser subclase de otro esto es bastante breve solamente mencionarles que existe esta propiedad de los typeclass entonces es posible hacer typeclasses que son subclases de otros typeclasses ¿ok? como una especie de herencia entre typeclasses y podemos tomar un ejemplo de lo que ya existe súper sencillo ustedes quizás ya habían sospechado esto yo creo que más de alguno lo haya sospechado que en el fondo un typeclass sí o sí tenía que incluir a otro typeclass como requerimiento entonces en el caso del typeclass num el typeclass num requiere que el tipo que va a pertenecer a num también pertenezca a equals porque cualquier número tiene que poder ser comparado con igual o distinto tiene que permitir eso entonces de hecho num está definido internamente en Haskell de esta manera como un num como un class numa pero que tiene esta parte que es el typeclass que es una restricción que cualquier cosa que quiere ser num también tiene que ser equals o sea tiene que instanciar a equals a eso me refiero entonces esto significa que el tipo a que instancia a num el tipo a me refiero a de como de del valor que sale acá instancia a num primero debe instanciar a equals si no estamos mal y después se puede considerar como una restricción para la clase que se está definiendo este mecanismo así que saberlo tenerlo en cuenta y y vamos a revisar el caso de maybe vamos a volver a revisitarlo entonces maybe es un tipo que todavía no lo hemos usado tanto hemos hablado de él pero ya lo vamos a comenzar a usar y es importante resaltar que maybe por si solo si solo como un maybe no es un tipo concreto sino que es un type constructor porque los type constructors recuerden que son los tipos que hay que decirle qué tipo concreto va a ocupar como el árbol como habíamos el árbol la estructura de datos de árbol que hicimos la misma idea como el vector que hicimos la misma idea entonces al recibir un parámetro por ejemplo char se convierte en un tipo concreto entonces el maybe cuando tiene ya acompañado el tipo concreto que va a ser todo eso también se convierte se convierte en un tipo concreto entonces maybe char es tipo concreto maybe es solamente un un tipo un type constructor ¿ya? ya después vamos a ir con el siguiente punto el instanciar un type class desde un tipo es importante pasar el tipo concreto es decir para maybe sería ahí es como al instanciar sería esto entonces compárenlo con lo que teníamos antes cuando cuando ocupábamos las luces del tráfico ahí ahí simplemente le basábamos traffic light porque traffic light era un tipo concreto inmediatamente sin embargo para que maybe sea un tipo concreto tenemos que decir entonces que es de esta forma maybe m así que si queremos implementar equals para maybe entonces tenemos que seguir de esta manera y bueno y ahí utilizamos los dos constructores que tiene maybe que sería just con un valor entonces si estamos implementando el equals estaríamos comparando si just x es igual a just y entonces hay que comparar si x es igual a y si es nada con nada ok también retorna true eso retorna true automáticamente y cualquier otra cosa va a retornar false ese just es una cosa particular del maybe por si acaso no es que ese just haya salido como arte de magia el maybe se compone de esa estructura profe si es que el maybe aún no lo entiendo muy bien del todo así como para qué sirve utilizarlo el maybe sirve si eso que bueno que lo pregunten el maybe es una estructura que envuelve a un valor que uno lo podría haber estado ocupando como de forma directa supongamos que está manejando un entero pero el maybe lo que hace es que lo envuelve como en una cajita y la gracia de eso es que en el caso de que de que de repente ese número que es de tipo entero por ejemplo tenga que ser otra cosa como por ejemplo un null ya que en este caso es el nothing por lo menos tomarlo como entre comillas como un null va a quedar dentro de la cajita el null entonces ¿cuál es la gracia de eso? que para cualquier cosa que esté manipulando desde fuera una función que esté manejando haciendo operaciones puede implementarse la función solo como que recibe un maybe y retorna un maybe y después si ese maybe va a valer un número o va a valer null eso ya es cosa del caso particular y la función va a compilar y va a ejecutar en ambos casos no sé si se entiende entonces es como un envoltorio vamos a eso ojo que ojo que que les quede la duda del maybe ahora está bien es normal porque el maybe va a quedar completamente aprendido yo creo entre las siguientes dos clases lo que ha completamente aprendido así que hay que entrar un poquito suave con el maybe quizás creyendo que uno lo entiende y uno lo empieza a entender de a poco les voy a recordar nomás que el maybe está por defecto en Haskell entonces ustedes pueden ustedes pueden decir un ojo que no hay que hacer esto o sea no hay que hacer maybe 4 porque el maybe es el el type constructor entonces lo que hay que hacer es just 4 y ese el tipo de just 4 es un maybe donde a es num porque ya ya descubrió que es num lo dedujo y y si yo claro si yo tengo un por ejemplo un nothing también es un maybe entonces esa es la gracia que de repente pueden haber operaciones que retornen nada así como realmente nada entonces el maybe puede ser capaz de manejar ambas cosas sin caerse el programa esa es una de las grandes fortalezas de un maybe seguimos con el maybe entonces existe un problema así con la instanciación para maybe porque o sea hay un problema que ya está en esta diapos está la solución al tiro que es que en el fondo que se usa igual en los contenidos de maybe por lo tanto falta indicar que falta indicar lo siguiente y esto era importante si se fijan en nuestra implementación anterior estábamos diciendo que x o sea just x igual just y va a poder implementarse como la comparación de x con y simplemente decir x es igual a y hacer la condición y ver si eso sale true o false eso va a salir como corresponda pero ahí estábamos asumiendo entonces que el valor que tenía el primer maybe iba a poder ser comparable con el valor del segundo maybe y resulta que eso eso es algo que estamos asumiendo para estar seguros de que eso va a ser así entonces tendríamos que poner esto que es la condición de que el el tipo el tipo de dato que va a manejar el maybe ya sea un entero un carácter ese tipo tiene que ser igual también y ahí es correcto y ahí esto va a estar 100% correcto entonces lo único que le hemos agregado es este constraint al instance para el maybe así que esta es la verdadera versión correcta de cómo instanciar el equals para un maybe ojo que lo que estamos viendo ahora es solamente ilustrativo probablemente en la práctica nunca van a tener que instanciar el equals para un maybe de esta forma solamente para entender entonces estamos utilizando estructuras conocidas para ver esto más que inventar estructuras nuevas que realmente podría requerir entender primero esas estructuras así que de esta forma bueno ahí tengo unos comentarios hemos precisado que todos los tipos de la forma maybe m sean del type class equals solo si m es también parte de equals en general en general los constraints de clase en definición de type classes se usa para crear subclases o sea por lo general estos constraints justamente sirven para crear subclases mientras que los constraints de clase en declaraciones de instancia perdón estos estos son los de instancia los de instancia se usa para expresar requerimientos sobre los contenidos de un tipo este es el requerimiento el requerimiento de que este también sea igual pero cuando era en un class como como antes como lo habíamos escrito acá ahí eso es para subclases ya entonces recuerden que una cosa es class otra cosa es instance les voy a hacer harto hincapié en esa diferencia dos cosas distintas y para más información esto es importante ustedes pueden consultar en GHCI entonces cuáles son los type class y y claro y de hecho revisemos ahí a ver hagamos esta prueba creo que ya les había dicho el otro día entonces pueden hacer info es como de info entero y y les dice cuáles son todos los type class que implementa o por ejemplo de maybe también maybe por defecto ya implementa varios aplicativo equals functor monad orden etc 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 hartas cosas ya y no sé por qué salía igual si eso estaba malo esa parte ahí type class era como type nomás ahí eso hay que corregirlo los ejemplos están correctos ya vamos a continuar ahora vamos a crear un type class que es de joyete para entender un poco un poco también tener práctica con los type class entonces vamos a crear el type class que se llama yes no entonces este type class va a ser lo siguiente lo podemos ojo que lo podemos crear yo yo ahora no lo voy a crear porque probablemente si no se nos va a ir lo que queda a tiempo pero aquí está creado en la diapositiva es la misma idea entonces después lo van a tener a mano para para crearlo con calma después de la clase entonces el el type class se va a llamar yes no con mayúscula yes no y va a implementar va a requerir ojo va a requerir que cualquiera que quiera pertenecer a yes no cualquier tipo va a tener que implementar una función que se llama yes no en minúscula y esa función chequea un valor que hay de cierto tipo y retorna bool true o false es una función de joyete así que es normal que no haga mucho sentido la función entonces se va a implementar para distintos tipos de datos fíjense vamos a implementarlo para entero entonces el entero va a pertenecer a yes no implementando su función yes no de la siguiente manera va a decir que yes no de cero es igual a falso y cualquier otro valor es verdadero después una lista va a implementar yes no como lista vacía falso cualquier otra cosa true y así con el bool el bool yes no es igual a la identidad ok esa es una palabra reservada identidad y después tenemos esto es como un truco en realidad por si acaso porque para que se entienda esa identidad de cómo funciona si ustedes aplican identidad de true retorna a true identidad es como la función que no le hace ningún cambio o nada entonces se está haciendo curring ahí se está dejando pendiente el argumento de yes entonces recuerden que yes no recibe un argumento ahí pero no se está poniendo ahí ni se está poniendo allá entonces porque se está diciendo que la implementación de la función va a ser la función identidad pero no le estamos dando el argumento y va a quedar esperando el argumento entonces es como haber implementado la función ¿entienden? ya y bueno tenemos más ejemplos ahí tenemos para el maybe ok que sería cuando es just con cualquier cosa es true y si es nothing es false eso para aclararles chicos esto son cosas que hemos inventado nomás ya no hay ninguna regla por detrás no es que haya un libro que diga que que la lista vacía es false y lo otro es true lo acabamos de inventar ahora ustedes pueden haberlo inventado al revés si creen todo y y y sirve igual para efectos de entender haberse creado su yes no ya ese es el punto de hoy en día después tenemos para el árbol aquí está anotado en inglés como está en el libro como tree pero es el mismo árbol que implementamos nosotros que lo anotamos en español entonces el empty tree sería ab entonces es falso y después es true y después tenemos para luces del tráfico la misma idea aquí tiene quizá un poco más de sentido aplicar el yes no que sería como pasar o no pasar entonces cuando es rojo es false y el yes no del otro rotonda true ya si tienen dudas me preguntan y hay algunas pruebas no sé tal cual como ustedes esperarían entonces ¿cuál es la gracia de que cada tipo de dato haya implementado al final este es el beneficio chicos como para que vean el beneficio de haber hecho todo eso tan abstracto después ustedes utilizan un un valor que pertenece a alguno de esos tipos que ya se implementaron y el yes no va a funcionar automáticamente entonces ustedes consultan yes no de todas esas cosas y están funcionando automáticamente por eso que es el poder el poder que tiene expresar este tipo de cosas en Haskell es tremendo en el fondo ustedes acá se van como más a la raíz del lenguaje y están trabajando a ese nivel y todo lo que hagan ahí después se propaga a las ramas a todos los casos más particulares automáticamente ya fíjense acá también fíjense acá la función yes no yes no cuando le consultan el tipo retorna como tiene que ser retorna un o sea un booleano y recibe un valor pero automáticamente tiene el constraint de que el a tiene que venir de un tipo que que esté instanciando el yes no el type class yes no automáticamente bueno para finalizar acá se puede crear una función que restringe el tipo ya de una instancia yes no entonces se puede algo así esto es como mucho más normal se nos ocurriría igual entonces yes no if y recibimos un yes no ok y y recibimos después un fíjense acá un cuál es el resultado que va a salir con el con el positivo y cuál es el resultado que va a salir con el negativo o sea perdón acá con el positivo con el negativo con el verdadero y con el falso perdón no quiero positivo en el video cuál va a ser el mensaje que vamos a dar cuando sea verdadero cuál va a ser el mensaje que vamos a dar cuando sea falso aquí está el tipo de dato que tiene que ser yes no o sea tiene que instanciar a yes no un entero un char una lista los que hemos implementado y el resultado final entonces esto está implementado como el tipo el tipo que va soportar yes no es el primer argumento el valor yes el valor no y después consultamos si es que yes no del tipo es true entonces tiramos el mensaje positivo si no tiramos el mensaje falso entonces ahí está la forma de llamarlo yes no por ejemplo una lista vacía le ponemos yeah y no retorna no porque es vacía yes no retorna falso cuando la lista es vacía lo mismo acá con lista no pero ahora la lista tiene contenido retorna yeah y así eso son como maneras prácticas ya de usar lo que uno construyó ahí está el just también fíjense y ya y llegamos a la parte quizá a la parte más importante de la clase de hoy que es el typeclass functor entonces un functor es una es una estructura bastante útil y sí es abstracta pero tiene mucha utilidad en la práctica igual eso vamos a revisar hasta ahora esto es un poquito de antecedentes primero hasta ahora hemos revisado varios type classes como or equals num esos son type classes e incluso construido uno propio que sería el yes no ahora existe otro type class importante en hasker que ya existe que se llama functor y functor viene implementado de esta forma o sea uno no tiene que escribir eso sino que es como si nosotros entráramos a la a como está hecho hasker y le encontraríamos eso en algún lado entonces functor es un typeclass que lo interesante que tiene es que recibe como argumento ok una función después recibe como otro argumento un valor un valor que es del mismo tipo de la entrada de la función envuelto en un constructor que es el constructor acá el f que está parametrizado y y como resultado va a entregar un claro como resultado va a entregar un un constructor pero usando el resultado de la función entonces fíjense acá el efecto que tiene esto esto es como esto es como recibir un número ya pensemos si estamos hablando de un número primero esto puede ser muchos tipos distintos es como si ustedes tengan un número dentro de una caja entonces yo les paso ese número dentro de la caja y ustedes son un functor y ustedes lo que hacen es que abren la caja manipulan el número no sé le suman uno hacen la operación que tenga que hacerse por esta función que se pasa con argumentos le aplican la función que podría ser sumar uno y meten el resultado dentro de la caja y ustedes me devuelven la caja entonces ese es el efecto que tiene el functor y ese efecto de tener como una cajita envolviendo algo es uno de los es uno de los quizás de las de los paradigmas más fuertes de programación funcional más más profundo así que recordemos eso tenemos el nombre del functor tenemos el constructor ok el constructor acá y que podemos en el fondo ocupar y la función acá está simplemente declarado el contrato entonces quien quiera pertenecer a functor tiene que implementar esa función fmap que está ahí se llama fmap vamos a hacer un poco de de hincapié acá en esto veamos la relación que tiene esto entonces recuerden acá por ejemplo tenemos un class un yes no y un a y en este caso el a era un tipo un tipo concreto en este caso para el functor el f va a dejar de ser un tipo concreto entonces el tipo concreto se va a formar cuando cuando junten el tipo el constructor de tipo con un tipo justamente después este constructor de tipo está para el caso del functor y esto solamente va al caso del functor está pensado para recibir un tipo más como argumento ok solo un tipo más entonces al recibir ese tipo se forma el constructor de tipo concreto que está ahí el fda y el fdb esto puede confundirlos un poco al inicio y la práctica va a ser que lo vayan entendiendo entonces este type class define la función fmap sin implementar este recibe una función de a a b un functor aplicado a un tipo f a y retorna un functor aplicado al resultado de la función al b en vez de retornarlo como b lo retorna como fdb y si analizamos fmap fijémonos en fmap como era era así si nos fijamos bien esto se parece al map en realidad nos recuerda al map normal al que ya sabemos ocupar que recibe una función de a a b recibe una lista de tipo a y retorna una lista de tipo b entonces de hecho si hacemos la conexión más directa la lista es una instancia del type class functor y la lista implementa la función fmap como map es un caso particular entonces pueden verlo de dos formas como que la lista es un caso particular del functor o que el functor es la generalización de lo que hemos hecho con la lista es un nivel más general donde ahora hay un map que se llama fmap que permite hacer más cosas no solamente mapear los elementos de una lista a otro lado pasados por una función entonces notar que en la instanciación solo se usa nuevamente solo se usa el type constructor que tiene pendiente el tipo y no esto eso es importante que lo entiendan no hay que poner eso ahí porque ahí si no va a estar malo porque recuerden que el fmap produce el tipo concreto en la función misma lo produce acá ahí entonces uno tiene que darle el constructor con el tipo de dato pendiente y solamente permite un tipo de dato es bastante limitado en el sentido del functor pero con después ustedes saben que en concurring ustedes arreglan ese problema y bueno no es eso ya que el ya que el contrato de fmap podemos notar que f es un type constructor que toma un tipo así que por lo tanto esto lo podemos probar inmediatamente creo sin importar nada por lo tanto podemos ver lo siguiente acá sí ya primero que todo nosotros podemos consultar map como era para recordar es lo mismo que sale ahí y después vamos a ocupar fmap fmap de por 2 vamos a multiplicar todos los números por 2 del 1 al 3 y me aplica exactamente lo que yo quería y eso es exactamente lo mismo que haberlo hecho con el map normal porque recuerden que la lista implementa fmap como map es un caso particular entonces ¿qué es lo que hace? en el fondo si pensamos en la si pensamos en la implementación de del functor de la función fmap lo que está haciendo cuando lo hacemos con la lista es que nosotros le pasamos la función de a a b que en este caso es por 2 si queremos ser un poquito más explícitos podemos poner lambda que recibe un x y lo que hace es que retorna x por 2 ¿no es cierto? esa es la función que de a a b de a a b después tenemos que lo como lo otro que recibe como argumento es un fíjense es un un tipo pero como constructor que tiene pendiente o sea tiene un constructor que tiene pendiente el tipo eso es un trabalengua esta cuestión a veces es un constructor que tiene pendiente el tipo y y ese es la lista es como el el constructo lista entonces cuando uno le pasa el tipo queda constructo como una lista de ese tipo y después queda acá como una lista de ese tipo y queda efectivamente el map ese map que tenemos acá ya estoy estoy como reiterando varias veces el concepto este de functor para que les quede claro ya entonces ahí hemos probado después acá la tercera parte de functor ¿qué dice? dice que claro los tipos que pueden actuar como una caja pueden ser functors entonces es lo que estábamos hablando el maybe es una caja la lista es una caja y para el caso del maybe bueno la lista es una caja de varios elementos el maybe es un caso más particular porque es una caja de un elemento o una caja de nada en el fondo pero siempre es una caja entonces el maybe ¿cómo implementaría el functor? lo implementaría así esto es lo que tendría sentido para el maybe sería fmap de de f ok aquí f es la función por si acaso no es el f de antes del class es como la función que se pasa como argumento fmap de f con un just x va a ser igual a just x con la función aplicada al valor que está dentro entonces es como abrir la caja y aplicar la función dentro eso es bastante interesante y el fmap de nothing va a ser nothing si probemos eso a ver sería por eso es que el fmap en realidad es útil porque es general es abstracto si podemos poner acá lo mismo la lambda de x por 2 y vamos a poner un just de 5 y lo que hace es que retorna un just de 10 se metió dentro del contenido del maybe y multiplicó el valor por 2 eso es sumamente importante porque créanme que es bastante complejo manejar o manipular el valor de dentro de un just entonces esta es la manera en que se puede manipular estas cajas que yo les menciono el maybe el either o incluso la lista hablando de forma más general se pueden operar a través de estos mecanismos con un functor entonces eso es importante es importante empezar a entender que que van a haber ciertas formas de acceder a estas cajas y de hecho una de estas es lo que estamos viendo ahora ahora notar que en la instanciación solo se usa maybe y no maybe a nuevamente acá para instanciar al functor lo mismo de la lista porque en el fondo el el tipo concreto se forma en el fmap automáticamente y luego tenemos que functor recibe como parámetro un type constructor que recibe un solo tipo y no un tipo concreto entonces es lo mismo que la cada o sec no cambia y aquí hay algunos ejemplos que que se pueden probar es básicamente lo que habíamos estado probando después hay unos con string ya vamos a ir avanzando podemos hacer lo mismo con el árbol de hecho y y aquí es donde fmap se empieza a volver interesante porque así como existe el map de una lista supongo que ustedes quieren a todos los elementos de una lista quieren multiplicarlos por 10 nosotros podemos hacer lo mismo con todos los elementos de un árbol y para eso simplemente tenemos que implementar la función fmap para el tree entonces tenemos que instanciar a tree de functor que functor instancie o sea que tree instancie de functor y implementamos su función fmap como la aplicación de la función que pasa como argumento a todos los elementos del árbol por supuesto que esto va a ser recursivo entonces se vuelve a llamar fmap en cada rama ¿cuál es la gracia de eso? que después ustedes simplemente llaman fmap por 4 de un árbol que ahí está creado al vuelo el árbol está creado como un fold ¿se acuerdan? automáticamente va a multiplicar todos los valores por 4 imagínense lo que hubiesen tenido que haber hecho ustedes para haber hecho eso de manera tradicional recorrer el árbol cada elemento puede darse cuenta donde terminan las ramas etc entonces esto es una manera bastante abstracta de tener el functor actuando para el caso del árbol y bueno y aquí creo que ya casi estamos terminando con el con el functor que es que tratemos de aplicar la misma idea para Aether entonces pero Aether hay un problema Aether está definido con dos tipos recibe como argumento dos tipos A o A y B Aether es otra cosa como Maybe que existe en Haskell ¿ya? entonces ¿cómo lo hacemos? bueno ahí está dicho en realidad ¿qué es el truco que se está aplicando para poder meter Aether como una instancia de functor? ¿qué truco se está haciendo? pensando en que functor necesita un un constructor que solamente necesite un tipo ¿ok? como lo era árbol como lo era Maybe pero resulta que Aether está definido como un tipo que ocupa dos tipos o sea un constructor de tipo donde hay dos tipos que hay que definir entonces lo que se hace es que se aprovecha de ocupar el Curring el Curring también está presente en este nivel de abstracción que sería como el de los type classes así que simplemente se especifica que vamos a ocupar un Aether donde el A ya está definido y solamente le falta el B y eso es como decir que tenemos un Aether que supongamos que el Aether podría ser por el lado izquierdo entero o por el lado derecho char entonces le pasamos el Aether como entero nomás no el char y después más adelante podemos decidir que se va a hacer con char va a ser entero entero distintas combinaciones le dejamos pendiente con Curring y ahí lo implementamos entonces en este caso solamente podemos hacer cosas en el lado derecho porque el lado izquierdo ya lo dejamos fijo entonces por correctitud cuando fmap se aplique cuando se aplique en un right si se va a poder aplicar pero cuando se aplique en un left solamente dejamos el left intacto porque el left puede tener otro tipo que no sea compatible con la función les dejo acá como ejercicio averiguar como está como la estructura de datos map no la función map sino la estructura de datos map es una instancia defuncto averiguando y bueno chicos yo se dan cuenta que los códigos que están acá no los ejecuté la mayoría pero yo quiero que ustedes los ejecuten se tomen el tiempo yo no me quise tomar el tiempo de ejecutarlos ahora porque van a funcionar de la misma manera que yo les estoy mostrando los resultados entonces después quiero que ustedes los prueben con calma y eso fue todo en beneficio de la clase para alcanzar a ver los contenidos de hoy y terminar probablemente en 5 minutos más la clase ¿ya? entonces vamos a terminar con lo último que es breve que son los kinds kinds es como es como no estoy seguro de la traducción exacta al español pero es como parecido a decir como que clase es algo o que tipo es algo ya es como entre medio es como otra palabra para referirse a lo mismo pero que no es exactamente type que existe en inglés y tampoco es exactamente class que también existe ¿ya? no estoy seguro cuál sea la traducción en español no sé si alguno de ustedes la maneja de kind pero no no kind de buena onda sino que kind como de como si fuera sinónimo de tipo ya entonces ¿qué es kinds? los kinds son algo de Haskell también abstracto esto quizás es como el nivel más alto de abstracción entonces ¿qué? a ver va un poco de antecedentes sabemos que los type constructors que ya lo hemos visto hartas veces esto lo tienen que entender súper bien chicos para la prueba entonces les anticipo que para la prueba van a tener una pregunta de tipos así como implementaron una lista un árbol prepárense para manejar eso bien va a haber otra pregunta que tiene que ver con type classes posiblemente con functors y una tercera pregunta que va a tener que ver con entrada y salida y para eso yo les voy a subir una clase asíncrona entre el día mañana y ahí están las tres preguntas para la prueba de otra semana así que ahí les di hartas pistas ya ahora terminando la clase de hoy sabemos que los type constructors toman tipos como parámetros y producen tipos concretos similar a una función además vimos que los type constructors soportan lo vimos hace súper poco luego ahora vamos a ver entonces cómo los tipos se aplican a los type constructors para que se entienda un poco los valores por ejemplo el valor 3 el valor hola o la función take while recuerden que las funciones igual son valores aquí en Haskell todas tienen su propio tipo ¿cierto? ustedes le pueden hacer type a cada una de esas fíjense podemos hacerle type al 3 ¿ya? podemos hacerle type a hola pero tiene que ser como string ¿ok? pueden hacerle type a take while ese es su tipo es un contrato de función y los tipos de cierta manera son como etiquetas que los valores acarrean ¿cierto? son como etiquetas que los valores acarrean ahora los kinds son las etiquetas de los tipos es como un nivel más arriba son como los tipos en el fondo es como el tipo que tiene un tipo y así lo queremos poner un poco como palabras muy sencillas ¿de qué tipo es un tipo? es una cosa así entonces vamos a ver a qué se refiere eso ya el kind de un tipo se puede consultar con el comando k entonces quiero que veamos eso inmediatamente podemos poner k de kind y podemos consultar por ejemplo el el kind de entero es un asterisco ¿qué significa un asterisco? un asterisco solo solo un asterisco va a significar un tipo concreto ¿qué quiere decir eso? que el tipo es operable tal como es si hay un entero un valor que es de tipo int se puede operar y un problema ahora ¿qué pasa si nosotros consultamos por maybe? resulta que maybe es una función se expresa como una función ¿qué quiere decir? esto quiere decir que maybe necesita como argumento un tipo y se convierte en un tipo concreto entonces en el fondo necesita un tipo concreto como entrada acá el asterisco se refiere a eso y como no se quiere referir a ningún tipo en particular le puse un asterisco entonces recibe un tipo y con ese tipo cuando el maybe completo se va a convertir como resultado en un tipo concreto entonces ¿qué se refiere a eso? a ver hagamos el ejercicio podríamos entonces decir maybe de claro a ver no sé si va a funcionar esto int ahí claro ahí sí ahí evaluamos al tiro la función de de kind le pusimos el tipo que estaba esperando y ahora maybe int si es un tipo concreto y ese es un tipo que ya está completo está completamente definido no tiene nada pendiente entonces el kind nos dice en el fondo que si le falta que se le defina algún tipo para que se convierta en tipo concreto o no y eso se va a ver como una función podemos revisar el either igual el either 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 se pronuncia mejor el either es fíjense recibe un tipo que es el a recibe otro tipo que es el b y después se convierte todo en un tipo concreto entonces pensando de esta manera con la limitante que teníamos en el functor el functor ahora conectándolo con kind el functor necesita que los type constructors sean de esta forma que solamente le falte un tipo por definir y se va a convertir inmediatamente en un tipo concreto es el único tipo de constructor que soporta el functor sin embargo aún es súper útil con esa limitante por este motivo para either se utilizó su forma aidera cosa de que esa manera lo dejamos pendiente fíjense ahí either y quedó como un constructor justamente que satisface con lo que necesita el functor por eso es que se hizo eso y así se puede hacer una instancia de functor entonces para cualquier constructor que tenga una cadena grande de tipos a poner va a tener que cumplirse con esto con avanzarlo un poco hasta que le quede uno pendiente y acá tenemos un terminamos con estas últimas que es un pequeño ejemplo entonces acá tengo un ejemplo súper breve pero dice harto esa línea entonces estamos definiendo un ¿qué estamos definiendo ahí? a ver en el primer cuadro negro o sea ¿qué es eso? es un de todo lo que hemos visto ¿es un tipo de dato? un class type eso cierto un type class ¿cierto? correcto es un type class estamos creando un type class no es un tipo de dato recordemos ¿cierto? es importante que lo tengamos en cuenta es uno de jullete este está en el libro también está súper bien explicado en el libro con más párrafos mejor descripción donde estamos diciendo que el type class se va a llamar tofu y vamos a recibir acá un constructor que por supuesto que vamos a ver tratar de entender cómo funciona este ya no es el functor podemos definir estamos definiendo una nueva regla de constructor entonces ¿cómo va a ser? la función que hay que implementar recibe como parámetro parece que recibiera otro constructor de tipo que se convierte en concreto con el con el tipo que se la junta y después se forma fíjense se forma un un nuevo constructor concreto o sea un tipo concreto de constructor que es el T que está indicado ahí el A y el J ¿ok? y ahí se convierte en uno concreto entonces si nosotros lo tratamos de traducir a cuántos asteriscos tiene ¿ya? este typeclass es compatible con un kind de asterisco ¿ok? después una función una función kind que te lleva de uno de un constructor de tipo a un constructor concreto y finalmente retorna a uno concreto convierte a T en uno concreto entonces ¿cómo es la lógica? es esto ¿a qué parte se está refiriendo en particular? se está refiriendo a la parte del final fíjense tenemos el tenemos que T primero va a necesitar un tipo que sería el A el A de aquí ese es el primero después necesita recibir el J pero resulta que el J anidadamente también es un constructor de tipo que necesitó la A para definirse entonces internamente el J también necesita convertirse en concreto es como un pequeño paréntesis así que ahí está el J y luego combinando todo eso el T completo todo esto se convierte en uno concreto y por eso es el último asterisco que es el resultado así que para usarlo podemos crear un tipo que tenga como que tenga sentido con esto esto es totalmente para miren esto para que no se asusten chicos es solamente para mostrar que se puede jugar con eso más allá del functor incluso aquí uno puede hacer prácticamente lo que quisiera una abstracción bastante grande pero que puede tener mucha utilidad si se si se diseña bien ahora aquí se está creando un tipo de dato que es Frank Frank aquí está el constructor o mejor dicho el tipo de dato y acá está este es el constructor de tipo y acá está el primer tipo el segundo tipo y acá está el constructor constructor de valor y constructor de valor lo que va a hacer es que el A podemos asumir que es concreto pero el B es un constructor de tipo a la vez y por eso es que se pone B con A porque B necesita A para convertirse en concreto entonces concreto A por sí solo y después B con A se convierte en concreto y eso es justamente el segundo argumento y luego eso se puede entonces conectar con el type class o sea se puede decir que Frank implementa Tofu donde Tofu de X es Frank de X es justamente como hemos definido Frank y entonces se puede ocupar Tofu después Tofu de instancias de Frank y va a estructurarlo bien y va a retornar en este caso el campo que tiene el único campo que tiene asociado es solamente un ejemplo de cuillete y el último ejemplo esta es la última lámina que es otro caso que sería barry otro tipo de dato barry que tendría tres tipos que hay que definir para barry T K y P y resulta que P es concreto resulta que está aquí pero T y K tienen una conexión acá entonces K por lo visto se asume que es concreto porque está al final pero T se convierte en concreto con K y por lo tanto tenemos la siguiente lógica T necesita K para convertirse en concreto entonces T es de este tipo después tenemos K que es concreto después tenemos AP que es concreto y finalmente barry completo barry TKP se convierte en concreto entonces si se fijan es una manera funcional de ver la definición de las estructuras de datos porque lo estamos volviendo a ver como funciones para eso sirve el cambio y si son funciones entonces podemos pasar a barry parcialmente definido que sería barry AB o sea sería barry pasándole el T y el K entonces en ese caso cuando cuando tengamos la implementación de FMAP podemos y tenemos la función ahí podemos aplicar F ya bueno ahí está el patrón por sacar el patrón es medio largo llega hasta aquí ahí porque ahí está barry con sus campos que tiene X e Y nosotros sabemos que Y nosotros ya sabemos que Y tiene que espérense un segundo sí nosotros sabemos que Y es un es el equivalente a esto al TK ok ya es un ya es un tipo concreto se convirtió en concreto y X es un valor concreto por sí solo en donde se aplica F de X en este caso al lado izquierdo nuevamente esto es un ejemplo de Jullete como para explorar lo que se puede hacer ahora ¿qué les recomiendo yo? que implementen esto con calma cuando suba el video cuando suba las slides y practiquen si son capaces de crearse un nuevo type class miren si son capaces de crearse type class nuevo que sería como algo así con lo que se les solicita por ejemplo se les puede pedir algo así o algo distinto y si son capaces de instanciar también desde functor hacer una instancia de functor de algún tipo de dato particular esas dos cosas créanme que están súper bien con la clase de hoy eso es como el cierre de todo lo que hemos visto hoy ¿ya? si algo no les queda claro empiezan a ir para atrás para entender hacia atrás y functor por sí solo domina en el fmap eso es importante ¿ya? importante el fmap entenderlo bien ¿ya chicos? eso eso sería si quedan con alguna pregunta ahora o si no me las hacen después no hay problema ¿ya? entonces yo tengo como compromiso pasarle dos cosas en la semana lo más urgente es hacerles la clase de entrada y salida a ver vamos a parar la grabación ya estamos listos entonces vamos a ver vamos a ver